¿Eatriz? ¡Oye! ¡Los chicas! ¡No, los toques, Juan! ¡Caya! ¡Vale! ¡Hola! ¿Los chicas? ¡Mami, qué mal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un hombre de nieve! ¡Hola, Juan Gabriel! ¡Hola, don Juan Gabriel! ¡Oye! ¡No, no, no! ¡Ya, ya! ¡Mami, qué mal! ¿Qué es lo que te toca? Me encanta. ¿Qué es lo que te toca? ¡Ve la película? Sí. ¿Película? Sí. ¡Qué tal! ¡Sorte! ¡Baila, Tizño, baila! Baila, Tizño, baila. Una a тот hermanas! La mesa, ¿entrás de qué? Alex se está viendo la ciudad de Panamá desde acá arriba. ¡No! ¡Sí! ¡Ahí, este le diste! ¡Este le diste! A ver a Juan y bailando, va a ver. ¡Baila Guadalupe! ¡Ay, Juan! ¡Ay, dale! ¡Ya te vas a copar ya! ¡Vaya! ¡Ay, ya! ¡Oh! ¡Mírala otra! ¡Mírala otra! ¡Epa, epa! ¡Ya no se queda atrás, ¿eh? ¡Ay, ya no me viena! ¡Ay, ya no me viena! ¡Rrrrm! 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 ¡La del super extra! ¡Esa es la que se le da ayer! ¡Ay, Tiki, esa bebé está linda! ¡Ay, mira la chichi! ¡Qué cosa más preciosa! ¡Mamá! ¡No, no, no! ¡No se lo quiten a ella! ¡Juan, y esa es de ella! ¡Dásela! ¡Juan, y esa es de ella! ¡Cuál, cuál! ¡Esa es la bebé de ti, sí! ¡Esa es la bebé de ti! ¡Mamá! ¡Pín, sube, sube por el otro lado! ¡Ya se lo dije a mí! ¡Súbeselo y dile que ese es para ustedes! ¡Y abren juntos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Esta de la tienda tú! ¡Qué chévere! ¿Estas son todas ellas de mí? ¡Sí! ¡Qué lindas, mi amor! ¡Sí, todas las cosas para cocinar y para... ¡Relaxe, doctor! ¿Estás dándole el chupón, Juangui? ¡No sé qué en el agua! ¿Estás dándole el chuponcito, Juangui? Póngala ahí, para que le den un paseo ahí. ¡Guau! ¡Ese es tu bebé, Tizzy! ¡Ay, ese es tu bebé! ¡Dale un besito! ¡Dale un besito, Tizzy! ¡Dale un besito! ¡Hola! ¡Dale un besito! ¡Ese te lo dio, Tio Roger! ¡Guau! ¡Guau! ¡Show da tu papi! ¡Y ahora, yo tengo dos! ¡Qué rico! ¡Y tú tienes dos! ¡Sí! ¡Ay, bebé! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! ¿Está feliz? ¿qué quieres? ¡miren! ¡hey, tú ganas! ¡Woo, me voy a también! ¡Oye, es Wandy! ¡Oye, es Wandy! ¡Juangy, dale un besito a tu primita! ¡Dale un besito a tu primita! ¡Besito! ¡Besito! ¡Y esta, no hay vasito! ¡Besito! ¡Suscríbete! ¡Y esta, no hay mis hijos! ¡Y esta, no hay mis hijos! ¡Eres un padre! ¡Eres un padre! ¡No hay mis hijos! ¡Suscríbete el corazón! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, qué tal! ¿Qué es eso que te dieron, Dani? A ver el libro, enséñamelo. Doctor Seuss, vaya, qué rara de esa. Mi amor. La pongo arreglando el caballito de la Barbie. Cuatro. Ataca. Go. 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 Él te responde. Cuatro. Por todos los que están por nacer. Esa Isabelita, por el que está ahí cocinándose ahora mismo. Es un hombre. 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 ¡Estamos llegando a la meta! Así es que te damos gracias, señores. Y pasemos a comer. Pasemos a disfrutar esta cena en unión, en amor. Y también yo quiero recordar a todos los que están por nacer. A todos los que vienen. Que por ellos es que estamos nosotros aquí luchando para pasarles a ellos Algo de lo que hemos recibido nosotros quizás mejorados. Así que adelante. Ya el cucharon. Ya el cucharon a comer. Los niños van todos en esa mesa allá. No, yo quería usar el cucharon. Paella. Ahora allá voy a darle. Por favor. Todo. D Like ahí. Maduro la del cucharon. Viene una hormiguita buscando una casita, escuchen. No se pregunta la pinza, pero vean. Y viene una arañita buscando cualquier, ¿eh? ¿Cuál quieres? Todo, todo, hormiguita, todo. Y viene una riera buscando una casita. Tiene un pedazón, ¿eh? Y viene una rierita buscando una casita. Este suavecito, ¿eh? Este suavecito está rico. ¿Quién dice que sabe rico? ¿Tiene muelas? ¿Tiene muelas ya? Cuatro. Amiguín. Y por ahí. Mira, mira, mira. ¿No te gustó? ¿Rico? ¿Riatrizita, no? Mira, Beatriz, ves. ¿Rico a ver? Es de moca. ¿Rico a ver? Beatrizita, mira la hormiga que viene por ahí. ¿Ese es de chocolate? ¿Ese es de huevo? ¿Y qué pasó conmigo? No, pero no es de chocolate, no es de café. El café es de café. ¿Cuál es de café? ¿Qué parece al chocolate? ¡Chic! ¡Chic! Un poco más clave. Lo que más me gustaba es el de... Chepa, no me pongas. ¿Qué es esto que le haces a Beatriz? No, no, no a mierda. Abuelito, ¿qué le haces a Beatriz? Ajá. ¿Qué es extraterrestre? De una abducción de extraterrestres, ¿no? Pero ahí me parto que era de pánico, de verdad. Hay un pedazo en el que supuestamente el tipo que fue... Se llama Firewall Star. Se perdió, Beatriz, ¿dónde está? ¡Ay, apareció! Porque una luz brillante le da la cara y comienza a recordarse lo que le pasó, ¿no? ¡Ay, apareció! Y una escena bastante traumática. Se perdió, Beatriz, ¿dónde está? ¡Ay, arreglo! Por aquí viene una orviguita buscando a Beatrizita, buscando a Beatrizita. Por aquí viene una orviguita buscando a Beatrizita, buscando a Beatrizita. Enseñale la muñequita, ¿vamos? Espera, te voy, voy. ¿Dónde está la bebé de ti? ¡Ay, la bebé! ¡Ay, la chichi! 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 ¿Quieres salir a caminar? ¡Sí! ¡Johnny! ¿Dónde está el tipo que está por ahí? ¿Dónde está el tipo que está por ahí? ¿Dónde está el tipo sacando los puestes que nos dejó? ¡Cuidado te dan un palazo por ahí, pues! ¡Tipo, el tipo lo vendía como si fuera algo clandestante! ¡Ah, sí, para cobrar temas! ¡Ay, la chichi! ¡Ay, la chichi! ¡Ay, sube y baja escalera! ¡Demasiado llena! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Un besito! ¡Otro besito a la chichi! ¡Dale otro besito a la chichi! ¡Un besito! ¡Ay, la chichi! ¡Ay, la chichi! ¡Te saluda! ¡Gracias! ¡Una be alemana especial! ¡Ay! ¡Mamí, yo te voy a ver! ¡Tú dices que tenías ahí un gusto! ¡Mamí, qué! ¡Mamí, qué! ¡Pero eso apetale un abrazo a la chichi! ¡Ay, la chichi! ¡Ay, la chichi! ¡Ay, la chichi! ¡Ay, la chichi! ¡Esta es! ¡No, ese no! ¡Bote eso! ¡Bote eso! ¡Bote! ¡Bote! ¡Eso! ¡Vote! ¿Y mi tiempo no hacía eso? ¡Por favor! ¿Qué cosa? Quedarse hasta la milifilita en la fiesta. Si te queda, te queda dormido en la silla. No, no, mentira. Lo que pasa es que se puede terminar. Temprano. Allá es lo que no aguanta. Bueno, pues nada. Acámbale mi crema. Comiendo por allá. Es la canción. Ella baila, ella baila. ¿Cómo estás ella? Baila, baila, baila. ¿Qué bebisito? ¿Cuánto crees que? Sí, ven a aprender. Dani. ¿De nuevo? ¿Sí? ¿Qué se lo hizo? Sí. Mentira. A ver, el carro de Titi va a ver. ¡Viva! ¿Esa va para acá para verla? ¡Viva! ¿Esa va para acá para verla? Camina. Camina. ¡Vrrrrrm! ¡Vrrrm! 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 Camina sin enreda. A la derecha. ¡Vrrrm! Siempre se le ven a caminar y a la derecha. ¡Camina! 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡A la derecha! ¡Pssst! ¡Ay, no! ¡Ataca! 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 Tissi, la bebé Tissi, mira la bebé ¿Vas a llevarnos a pasear? ¿Vas a llevar a pasear a las bebé? Tissi Oye Tissi Mami, ¿verdad que las baterías se le gastaron? Porque Pinto a tiempo lo estaba gastando y se los olvidó Tienes que comprar baterías nuevas Tienes que comprar Juan Gui, Juan Gui Viene Pedro, pica piedra Viene Pedro, pica piedra Pedro, pica piedra Viene Pedro, pica piedra Pica piedra, pica piedra ¿Cuántos hijos tiene? ¿Dos? ¿Dos? No, no era un carro. Son las niñachas. ¡Guau! ¡Qué rara es eso, Dani! También los Dani. ¡Guau! No tenías una repetida, ¿verdad? Sí, Dani. La que tienes repetida, dásela, mami, para que te la cambie. No, ni una la tienes. No, no las tienes repetidas. No, ninguna. Pero, ¿sabes, mami? Me di una para Navidad y creo que Santa Claus me las va a caer. ¡Sí! ¡Guau! 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 Mami. Préstale uno, Dani. Está bien.